¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted. Por lo que vi en el video anterior, terminamos en el capítulo... ¿Quién es ese? Espera, no es de los de Eddie. Claro, ese fue el último que vimos. Este capítulo es Atrapado. Así que empezamos este capítulo de nombre Atrapado y nos encontramos con ese helicóptero que no sabemos a quién pertenece. Seguramente deben ser otros tipos, otros tipos que quieren tesoro y cosas así. Oh, estoy pero re mal aquí. No, no fue nada difícil. Déjame decirte que no tenía ni idea de que iban a aparecer por todos los flancos. A ver si me pongo por aquí. Me parece que por aquí estoy un poco más cubierto. ¡No le perdáis! ¡No le perdáis! Está bueno, pero vamos a ocupar la pistola nuestra. Te voy a disparar en la cabeza. Ya, estoy disparando en la cabeza y no pasa nada. ¡Pero muérete, hombre! ¡No le perdáis! ¡No le perdáis! ¡Genial! ¡Justo lo que necesitaba! Démosle la bienvenida a este... a esta nueva arma. A ver cómo nos va. Bien, lo mata de una. Me gustó. ¡Me gustó! Bien. Y me quedé sin balas. ¡Oh! No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Estás listo para más? ¿Cuántos quedan? Uy, pero le disparé en la cabeza, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el que falta? ¿Quién dijo? Lo veo. Creo que es el último. Mira, hay otro. Se multiplican como... ¡Toma, bellaco! No, no me gusta esa arma. No, 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 no. ¡Ah, hay muchos más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Oh, Dios! ¡Ay! 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 Ahora sigue nada más. Ahora me dejan tranquilo. Algo brillaba por acá. Ah las granadas, acá 47 M4, no soy muy entendido en armas, así que, yo veo dos metralletas, cualquiera, escopeta y acá es abrir el que hay, que es eso, hay un dibujo, o un sacado de la caja, ya, podemos seguir nuestro camino entonces, verdad, de acá venimos, si de acá, no, no aparece nadie más para que le disparemos, ah, que forma yo que ya ocupan la, ya, me importa no hay vuelta atrás ahí está la, la lancha, o el yate, o no sé qué cosa no creo que sea tan fácil mira al hombre solivan a ver no sé, Nate, hasta ¿qué punto te fías de este tío? no tiene una pistola en la siena exactamente ya, lo sé sí, parece extraño pero, Sully es muchas cosas, pero no un traidor ¿hacia dónde se dirigía? hacia el norte hacia las montañas vale tiene que ser el monasterio vamos ¿y si en realidad trabaja con ellos? o lo rescatamos, o le damos una paliza aunque creo que debería darle una tunda de todos modos aquí estamos de nuevo con nuestra colega una compañera, colega colega no vaya Dios 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 para como loco el tipo vamos vamos que tienen que caer muchos más acá arriba eso es seguro uy, no el tipo que tira granada ¿ese? bien lanzas de granadas y cuántas tiene? tres a ver si lo podemos ocupar no, aquí no se puede bajar pero sería suicida tratar de ver qué pasa si es que bajo aquí así que me imagino que tendremos que seguir subiendo estas escaleras y acá tampoco será tan pacífico el paso por este puente elevadísimo, puente colgante no creo, algo va a pasar no creo que sea tan fácil algo ya va a ser ¿cómo puede pasar algo así? ¿ves esas quemaduras? ajá alguien llenó este lugar con suficiente pólvora como para reventar ten cuidado algunos de los tablones pueden romperse hay que empezar algo, ¿no? no aguanto más, dame la otra mano tienes que soltarla maldita sea pero que toda la evidencia, ¿todo? se ha acabado tu programa Elena ya está mierda no pasa nada venga vamos bueno, no había enemigos pero algo pasó ¿y acá para dónde vamos? aquí podríamos bajar sin problema pero nos revisamos acá abajo algún tesoro tiene que haber ahí hay algo, ¿eh? cáliz español de plata no importa nena, yo te compro una cámara nueva no tenemos por aquí y por acá me parece que aquí no tenemos más salida miren uuuh que estupidez uy todavía no muere no, no quiero eso que molesta está entrando del otro lado no, no puede doler por la mañana acá hay algo un tesoro parece coatí de cola anillada de oro un coatí vamos con esto vamos con lanzagranadas pero no tengo munición para esta o sea tengo tres y después y después qué oh vale va a estar lejos chúpate eso pero qué pasó qué pasó no entendí le disparé a elena que no 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 pero si que no es lo mío no es nada si no nada vay 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 río arriba río arriba al nuevo capítulo este río tiene que llevarnos directos al monasterio por lo que veo no tenemos nada más por acá y tenemos un amuetito de agua vamos hacia el otro lado no hay nada para qué vamos a ir contra la corriente seguramente van a empezar a aparecer estos tipos en cualquier momento vámonos con cuidado no se puede pasar aquí era para el otro lado entonces vamos no 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 eso es como señal de que hay enemigos cerca me imagino yo o no 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 Estuvo cerca Me parece que Elena tiene balas ilimitadas Me parece que Elena tiene balas ¿Quién nos mató? ¿Todo de nuevo? ¿O no? Parece que no todo de nuevo Ahí están los que nos dan disparando Lo bueno es que jugando con Elena tenemos balas ilimitadas ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No escuché Acá no podemos bajarnos La corriente que me... Dale al barril Elena Dale al barril ¿Qué barril? Vale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y cómo vamos a subir ahí? Con mucho esfuerzo Oh, pero aquí no Allá, por allá ¡Vamos! Bien Ay, no, 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 no Por favor ¿Qué hice? Vale, hay que devolver antes de que... Ya Ahora nos damos vuelta Y le damos al barril que venía de abajo Ya Dale, a ver Cuidado con los barriles Cuidado con los barriles Cuidado con los barriles Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¿Qué quiere el tipo de la... ¿Cuándo está? No lo vi Lo malo es que no podemos apuntar Mientras Estamos acelerando Entonces O es lo uno O lo otro Ah ¿Dónde está disparando? Allá 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 Ahí está Bien Cuidado con los barriles Oh, ok, he's in No, 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 no Cuidado, 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 que no nos queda nada Cuidado No Ah, que mal A ver, de dónde hay que hacerlo Oh, todo de nuevo Eso pasó muy cerca No, no Bueno, explotan cuando pasamos al lado, ¿no? Yo tengo entendido que cuando las chocamos Es que me atardeó al tipo de lanzagranada Pasamos, nos van al lado de los tambores y no pasó nada A ver, quiero hacer la prueba A ver Sí, sí pasa Sí explotan, así que hay que esquivarlos Recuperemos, recuperémonos ¿Dónde están los infelices? Hay otro acá Ay, qué complicado esto ¿Quién más? ¿Quién más? Allá hay otro Es un lanza... Un tipo de lanzagranadas el que está allá Bien Cuidado Estos aparecen de cualquier lado ¿Hasta aquí? ¿Ya parece que es? No Ahí sí Capítulo 3, el santuario Pero espérate, Drake, que quiero tomarme una taza con un sorbo de té Ah, qué rico A ver Hay una puertecilla aquí en la puerta, no sé ¿Qué le dices a mí? Por lo menos, por lo menos, el heno no es de los típicos acompañantes que son un estorno Por lo menos, dispara y hiere ¡No! ¡Ehiere! No nos confiemos que aparecen más Seguro ¿Tesoro? ¿Tesorito? ¿No? ¿Nada? Parece que no Estaba de no voy a hacer falta un cerrajero acá Elena, espérame muy llevada su idea, Elena ¿Quieres ir más despacio? ¿Podría haber algún matón de Eddie delante? Vamos, dejamos a esos payasos atrás hace siglos ¡Dios santo! ¡Es asqueroso! Ojalá tuviera mi cámara ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo han hecho los españoles Mira bien esos pinchos Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera, esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas cuando sus propios hombres andan pululando por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa ¿Algo o alguien? Espera, ¿crees que...? ¿Oye, es eso? ¿Oír qué? Nada 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 en absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí antes de que nos topemos con lo que quiera que haya estado mordisqueando a este tipo Bueno, esto me hace entender que nos vamos a encontrar con trampas Hay que mirar bien por donde pisamos ¿Qué hay ahí? 9 milímetros Y la otra vez BM992, no, no tengo idea de cuál será Hay que tenga más balas 60 balas y 29 ya 60 Si, aquí estamos ¿Y? ¿Algún problema? Agacha la cabeza Esos tíos tienen miras de láser Ahora No, 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 no No ¿Y dónde está Elena? Elena ¿Dónde está Elena? Ahí está Ah, hay otro ahí Otra Mira el láser ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¿O lo mató Elena? Román y Navarro no andarán muy lejos si han dejado sus perros en la puerta No puedo acceder a la que tiene mira láser Ah, este tipo la tiene No, yo quiero la que tiene mira láser No, yo quiero la que tiene Otra escalera Otra escalera Pero a ver, veamos si hay algo más por acá abajo Qué extraño que no aparezca nadie Parece que Vibri ya está aquí Munición Adelante Quiero la biblioteca asegurada No dejes que atrapen a Sullivan Sí señor Tenemos al viejo trabajando al este del complejo Ni siquiera sé por qué lo han traído No se puede confiar en ese cabrón La Epo Como nos vieron Qué onda esperemos que me recupere y nos vamos Elena ¡oh dios! ¡no! ¡oh chico! ¡oh, hija! ¡jo! ¡oh! ¡oh, hija! ¿Qué estoy haciendo? No importa, pero... Prefiero mi pistolita común y corriente. Yo pensé que tenía láser lock. Sé que uno también podía ocupar ese con láser. En todo caso no sería mucha ayuda porque uno ya... ...ya ve el objetivo en pantalla, así que sería más... ...que se veía más... ...más cool. ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Atentos! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está disparando, a ver... Acá ya, mira... ¡Ah, genial! No le dejes pasar... De acuerdo... Me voy a ocupar esta a ver qué tan mortal podría ser... ¿A qué le disparas, Elena? ¿Dónde está, Elena? ¡Excelente! ¿Qué hay aquí? O sea, me parece que tenemos que seguir por acá arriba... ¿Dónde era? ¡Ah, me pasé! ¡Está por allí! Bien... Consejo... Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi... Que quiero ver qué hay acá abajo... Me imagino que iba a haber algún tesoro por ahí... Ya lo vi, hombre, ya lo vi... No hay nada... Ya vamos a saltar, entonces... Y aquí... A ver... Ayan. Bile na kong mga paksa. Toma! O hay mil lugares donde podemos ir, empezar a saltar hacia allá. Uy, casi me caigo. O para acá. No, pero acá ya no podemos seguir avanzando. Y ahí se ve aquí entonces, ¿cierto? Pero aquí al lado, lo vemos. No hay nada. ¿Para dónde estás apuntando? Ah, yo pensé que... Como puso las manos así, pensé que se iba a saltar sobre otra plataforma. Pero pensé que aquí tenemos que llegar. Porque aquí no hemos estado. Ah, ya que hay un... A ver... Más rápido. No puedo. Necesito a alguien más. O soy muy debilucho. Era una vez más, pero con... Toda la velocidad del mundo. ¡Vamos! No puedo. Aquí. Un balazo ahí explota todo el castillo. Tresor. Cruz de plata. O tendré que disparar aquí Para que se destruya algo Claro, eso es Hola, nena Ah, contigo podemos entonces Ya, acompáñame y me... Ahí, ahí, te suelo ya No, es una pistola Para que me ayudes a abrir Acá Ok ¿Algún botón para sujetar? ¿Estás listo? Vale, suelta ya Con cuidado Ay, dije, con cuidado ¿Cómo me hace reír este... Nate? ¿Dónde está Elena? ¿Dónde se escondió? Bueno, para que me preocupo por ella Si ella se cuida mejor que yo Oh, genial Uy, eso me hizo daño Uy, se están juntando todos estos tipos Tan poderoso fue el disparo ese Ya, vamos otra vez Ya, entonces eso Cuando te dispara con el... Con la mira el hacer esa Si, si o si hay que esconderse Porque es demasiado potente Oh, mierda Para allá arriba Vale Y no murió el maldito Mierda Genial Del otro Oh, chico Oye, ya, bórranse Mierda 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 Agacha la cabeza Agacha la cabeza No hay miras Más miras láser ¡Gracias! Vuelan las granadas ¡No, hombre! ¡Uy! Hay otro allá Eso de ahí debe de ser la biblioteca Bueno, creo que no podremos entrar por la puerta principal Habrá que exprimirse el coco y encontrar otro modo de entrar Quiero ver si... A ver... Es oro Coatí de cola anillada de plata Otro coatí Vamos a la biblioteca ¿Cómo estamos de...? ¿Todo es el clima? Deserte ¿Qué es esa luz que vi arriba? Vamos por el otro lado Elena Fischer Esa chica trabajaba en un pequeño bar en Filipinas Tenía una sonrisa que te derretía el corazón Sólida Pero eso sí Tan pronto te amaba como te clavaba un puñal Como si la pegaras Era una mujer muy menudita No mediría más de metro y medio La llamaban la hilandera Porque tenía... Cállate de gestorio Ya nos has contado esa historia mil veces Sí, supongo que sí En la memoria me va fallando Además, ¿por qué estás tardando tanto? Bueno, quizá no te hayas dado cuenta Pero la mayoría de estos libros están medio podridos Vale, pero date prisa El jefe te está esperando ¡Eh! ¡Ahí arriba! ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! Esto está... Más que difícil Por allí Voy por todos lados ¡Chúpate eso! ¡Chúpate esa! ¿Qué más? ¿Qué más? Espero que merezca la pena ¡Cuidado! ¡Apacha la cabeza! ¡Gracel! ¡Ah, qué buenas! También se destruyen los... El entorno Con los disparos ¿Dónde está el otro tipo con lana? ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Allí! ¡No me dais! ¡No sabía usted él! ¡Estás muerto! ¡Ya vamos! ¡Aquí algo mal! hasta el otro queda uno, queda uno, estoy seguro que queda uno hola no, ¿dónde está disparando? ahí está no, ¿no? sí 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 Gracias. 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 ¿Dónde está la clave? No quiero soltar el botón, por eso estoy... ¿Qué está apuntando? Ah, las estatuas. Select. Algún puzzle. A ver, algún botón, algo ahí como para... ¿Qué es esto? El norte es el ángel. El sur es el ciervo. ¿Cierto? ¿Un ciervo es...? El este es el... ¿Puede ser un águila? Y el oeste es un perro, un león con alas. Bueno, ahora me parezco a Terminator con esta arma. I'll be back. A ver, ¿cómo sé cuál es el norte aquí y cuál es el sur y todo eso? ¿Pero qué hay que hacer? Miren el diario de nuevo. El norte es el ángel. O sea, este es el norte. Claro. Pero... A ver. ¿Qué más dicen? No se me ocurre que lo hay que hacer. Por ahora. Que por lo menos no se puede interactuar con esto. Vamos, date prisa, Nate. No nos queda mucho tiempo antes de que se den cuenta de que pasa algo. Vamos a ver. Ya ves. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver. Hay que ir, entonces, según el orden que aparece en acá será. Primero el ángel. Después el pajarraco que aparece con Dorito. ¿Dónde está el ángel? Vale. El ángel tiene que mirar hacia el norte, ¿cierto? Ah, ya. Ahí está mirando hacia el norte, el ángel. Ya. El águila. Cuidado. El águila. Que es John. Tiene que mirar hacia el este. Y el este es. ¿Dar las vueltas todo hacia atrás? ¿Eso? No. Vamos a ver si es. No. No. No era eso. Este es como el perro con alas. O el vacuno, no sé. No queda como un león con alas y un... No queda como un león con alas y un... Si. No queda como un león. Ahí. No queda como un león. Ahí. Y... El vacuno. O el ciervo, no sé qué. Esta cosa. Está mirando. Luke. Luke. ¿Dónde está el Luke? Hacia el sur. Hacia el sur. Vamos. Hacia allá. Ahí estaba. Ahí estaba la cosa. Entremos a la biblioteca. Ah, ya. Otra biblioteca. Hmm. ¿Ahora qué? ¿Habrá algún condorito por ahí para leer? Tesoro. Tesoro. Copa y cubierta de oro. Oye, esto me suena. Oye, esto me suena. ¿Y qué pasó? ¿No pasó nada? Sele. La antorcha invertida conduce a la tierra de los muertos. La antorcha invertida. Ya está invertida. Entonces, ¿ahora para dónde nos vamos? Ah, ya. Aquí hay otra. ¿Qué se abrió? Bueno. La cosa pinta bien. Déjame echar un vistazo. Sí. Vale. Vosotros dos quietecitos. Voy a investigar. Eh, espera. No vas a ir tú solo. Sí, los hombres de Roman están por todos lados. Sí, y una persona hace menos ruido que tres. Venga, estaré bien. Y vosotros estaréis a salvo aquí. Ni siquiera saben que existe esta sala. Vale. Llévate esto. Déjalo en el canal 13. Nunca lo usan. Mantennos informados. Está bien, hecho. Vuelve a cerrar esta cosa. Sí. Nate. Ten cuidado. Venga. Siempre lo tengo. ¡No lo había visto! Jajaja. Jajaja. Capítulo 14. Bajo tierra. Tierra de los muertos. Allá vamos. Bueno, y bajo tierra dejamos hasta acá este capítulo de este entretenido juego Uncharted 1 para PlayStation 3. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Adiós.